Música Estamos teniendo una temporada histórica, con números récord en lo que respecta a la afluencia turística, una ocupación prácticamente al 100% en gran parte de la temporada. Música Se ha logrado un gran posicionamiento de nuestro destino, que nos ubica dentro de los más importantes de la República Argentina, esto es gracias al trabajo de promoción en conjunto que hemos hecho junto a la Improtour. Música Ahora nos toca redoblar el esfuerzo, seguir trabajando en conjunto, sector público y privado, haciendo foco en los lineamientos del Plan Estratégico de Turismo 2030. Música